suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la rueda de prensa que dio rubiales esta mañana estrategia clara hacer la víctima primero y luego pasar al ataque vamos a por ello pues bien rubiales empezó de esta manera buenos días a todos los asambleístas y la gente del fútbol que ha querido acompañarnos en un momento de máxima expectación este es el órgano que me eligió y este es el órgano en el que debo dar explicaciones o sea fijaos en la prop en la prepotencia de este señor quiero dar las gracias a los muchísimos mensajes y llamadas de apoyo que he recibido o sea me sorprende me sorprende me sorprende muchísimo que hay gente que encima que encima lo apoya tardaré días en poder contestarlos a todos también quiero dar gracias a la gente que no es del fútbol hay mucha gente silenciada que me está apoyando y rubiales siguió no se está tratando de hacer justicia se me está intentando matar sea fijaos en el victim y en el en el victimismo del discurso voy a decir una cosa como español creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos claro donde vamos es que vamos mejorando y algunas personas pues no les gusta que la sociedad avance eso hay que decirle al señor rubiales no entiendo el comunicado de la jugadora ser campeona del mundo es lo más grande y hemos luchado mucho sobre todos los dirigentes otra mentira de muchas de este discurso quien más ha luchado son las jugadoras que han dejado los ovarios en el terreno de juego y no los dirigentes para nada otra mentira de muchas que ha dicho el señor rubiales en este discurso que ha dado esta mañana desde hace cinco años hace tiempo que van a por mí victimismo seguimos con el victimismo decenas de querellas peticiones de inhabilitación yo creo que por algo será si alguna persona sea cual sea aunque sea una persona normal de la calle tenga muchas denuncias en contra por algo será o sea yo soy incapaz incapaz de creer que una persona sea el estatus que tenga que reciba muchas denuncias cada día y esa persona pues no ha hecho nada a mí no hay quien me convence de esto de lo que de lo que está o de lo que ha estado intentando convencernos el señor rubiales esta mañana siempre son los mismos y sus títeres mirando a mis tres hijas les voy a dar una lección sobre lo que es la sobre lo que es la igualdad ahora mismo está encima utilizando a sus hijas fijaos lo grave que está la cosa la igualdad es diferenciada entre la verdad y la mentira hijas aprender lo seguía utilizando sus hijas aprenderlo vosotras sí que sois feministas el falso feminismo que hay que hay por ahí no busca la justicia ni la igualdad no estamos avanzando es decir está ahora mismo manipulando en todo todo lo que está pasando realidad o sea es el típico el típico que manipulador que ha hecho el delito y ahora está intentando convencer a las masas de que no es que ellos van en contra mías como de esa persona que va al lado contrario conduciendo en el lado opuesto de la autovía todos los coches van en frente y dice no no lo que está mal son ellos no soy yo pues eso lo que intenta eso es lo que eso lo que ha intentado hacer esta mañana el señor rubiales no estamos avanzando dice o sea estoy flipando todo lo contrario están intentando matar a un hombre por esta situación no les importan las personas o sea es flipante de verdad sigue rubiales segunda cuestión el pico más un pico que un beso quien vea el vídeo entenderá que ante millones de personas y toda la gente que había ahí entre ellas mi familia el deseo que tenía era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas y seguía utilizando las a sus hijas ni más ni menos no hay deseo ni posición de dominio toda la gente lo comprende aunque aunque esté aunque se esté vendiendo otra cosa también los medios tanto lo que está rindiendo pleitesía al tebas como los que lo están haciendo al falso feminismo aquí aquí vemos claramente que la estrategia fue minimizar la cagada que ha hecho es como una persona que queda una paliza o lo que sea otro no es que no fue una paliza fue solamente una hostia normal es algo para compararlo sea en lo que lo que intentó hacer en todo el discurso en el discurso minimizar tantos errores garrafales que ha cometido este señor en el acto de final del mundial fue un beso espontáneo mutuo eufórico y consentido esta es la clave el beso fue consentido esta jugadora jenny hermoso falló un penalti y yo tengo una gran relación con ella ella me subió en brazos y me acercó a su cuerpo le dijo olvídate del penalti y ella me contestó eres un crack y le di y le dije un piquito y me dijo que sí esta es la secuencia o sea cómo le va a dar tiempo cómo le va a dar tiempo a este señor de tener tanto diálogo con esta con jenny y con jenny y con jenny hermoso sea como cómo le va a dar tiempo a a tener ese diálogo con ella en esa consecuencia de cogerle de la cabeza y besarle y está claro está clarísimo que está mintiendo aquí si aquí está mintiendo delante de toda la gente delante de toda la gente está mintiendo y manipulando este señor sea sigo flipando bueno pues yo me quedo sin palabras escuchando a este señor en directo esta mañana pues la verdad es que no creía lo que estaba escuchando esta es la gente que representa nuestro fútbol esta es la gente que manda nuestro fútbol menos mal que se están saliendo muchas cosas a la luz y que se les está viendo su verdadera cara menos mal estamos viendo la verdadera cara no solamente de rubiales porque seguramente estoy seguro que rubiales es la puntita del iceberg lo más grande está abajo pero va va a ir saliendo poco a poco a esta hora que estoy grabando el vídeo todavía no lo han inhabilitado pero a lo largo del día lo van a echar lo dicho una auténtica vergüenza referente a la actualidad del barcelona pues ya es oficial testegue renueva hasta el año 2028 con una cláusula de 500 millones de euros el portero alemán difiere su salario y eso favorece al fair play financiero sin lugar a dudas es un gran gesto del capi y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente británica muy importante acaba de informar que el barça está a un paso de cerrar el fichaje de un brutal crack con trueque bomba incluido se trata de nada más y nada menos atención del jugador internacional argentino que todavía juega en el tottenham giovanni locelso la misma fuente asegura que la operación sería la siguiente giovanni locelso al barça más 40 millones que percibiría el club blaugrana a cambio de ansu fatti que sería traspasado al tottenham inglés a mí sinceramente me parece una buena operación creo que ansu xavi no cuenta con él no le va a dar muchas oportunidades y a cambio pues el barça va a tener un jugador que pueda suplir a pedri lo sabemos locelso es un tremendo jugador tiene mucha calidad tiene gol tiene pase asistente de lujo etcétera y lo más importante de esta operación es el tema de fair play financiero locelso va a cobrar una ficha bastante baja a cambio de ansu que tiene una de las fichas actualmente más altas de la plantilla además xavi prefiere más al ocelso por encima de joao félix estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos